Hola. Quiero aclarar primeramente que esta historia puede herir susceptibilidades. Si son personas religiosas, concretamente de fe católica, es mejor que la ignoren. Durante mi servicio militar fuimos asignados a un municipio de nombre ****** que quedaba a unos kilómetros del batallón. Nuestra patrulla por aquella zona era constante debido a reportes de grupos narcoterroristas en las lomas de la cercanía. Solíamos patrullar de noche y a veces hasta la mañana siguiente si la situación lo requería. Y aquella noche, mi compañero de patrulla y yo nos ubicamos en la plaza principal de aquel pueblo. Frente a la plaza, hay una catedral que data de la época colonial. Una construcción bastante grande que incluso sobresale por entre las casas de aquel pueblo. Lo peculiar era que debido al material que se usó para la construcción y al poco mantenimiento que se le daba, esta tenía un color bastante oscuro, casi negro, lo cual le otorgaba una aura aún más tétrica todavía. Eran más o menos las 10 de la noche cuando, frente a nosotros, vimos pasar la figura de un hombre ya mayor, encorvado, de cabello canoso. Vestía un traje de sacerdote por lo que asumimos que se trataba del párroco de la comunidad. Buenas noches padre. Aquel hombre se detuvo. Hubo un silencio de unos cinco segundos y ni siquiera se inmutó a darse la vuelta. Solo siguió caminando en dirección a la catedral sin mirar atrás. Mi compañero y yo nos quedamos viendo un poco extrañados, pero más allá de eso no había razón para sacarnos de onda. Pero fue eso de la medianoche, cuando estábamos dándole la vuelta a la plaza, que escuchamos algo que captó nuestra atención. Mi compañero fue el primero en notarlo. ¿Oye? ¿Oyes eso? A lo lejos se escuchaba un murmullo, casi inaudible. Le pusimos más atención, pero era algo que no lográbamos entender. Se oye como si alguien estuviera rezando, dijo mi compañero. Y fue ahí que pude escuchar lo mejor. Se escuchaban como si estuvieran rezando, pero no era en un idioma que nosotros conociéramos. Bueno, al menos al principio yo creí que era otra lengua. No le dimos más vueltas al asunto y seguimos patrullando, hasta que al rato volvimos a escuchar aquellos rezos, pero esta vez un poco más cerca. Y ahí, en ese momento supe que no era ninguna otra lengua. Si bien no era normal, podía reconocer muy bien aquel tono en el que estaba rezando. Era el Ave María, alguien estaba rezando el Ave María, pero al revés. Ya nos estábamos empezando a asustar, y la neblina que empezaba a formarse no ayudaba mucho a la situación. Uy, me dijo mi compañero sacudiendo mi hombro bruscamente mientras señalaba la catedral. Y entre la neblina, frente a la entrada de la iglesia estaba aquel hombre, aquel cura que habíamos visto hace un rato. Aquello nos inquietó bastante, pero temiendo que tal vez necesitara ayuda, que tuviera algún tipo de problema decidimos acercarnos. Pero, conforme se hacía más corta la distancia entre aquel sacerdote y nosotros, más fuertes escuchaban aquellos rezos. Yo fui el que me acerqué a él, extendiendo mi mano para tocarlo mientras que mi compañero tenía la suya sobre el fusil. —Padre, ¿está bien? Los rezos cesaron, y aquel pequeño hombre empezó a darse la vuelta. Su rostro es lo más aterrador que he visto en mi vida. Sus ojos eran de una escarlata intenso, similar al color de la sangre. Su piel era tan pálida que podía ver sus vasos y sus venas dibujarse en su cara. Fue en ese momento que abrió la boca, y el interior era completamente negro. Sus dientes, sus encías, su lengua, que también era abnormalmente grande. En sus manos sostenía un rosario, y de repente un olor apodrido me llegó de golpe. Corpus Christi. Mis piernas se paralizaron. Fue mi compañero el que me arrastró hasta el otro lado de la plaza. De no ser por él, no me hubiese podido mover de ahí. Nos quedamos del otro lado de la calle, bajo un farol, esperando a que amaneciera, a que terminara nuestro turno para poder irnos de ahí. Nos quedamos viendo aquella catedral oscura. Nuestros compañeros no nos quisieron creer, excepto uno. Y es que durante el patrullaje, nos estuvimos reportando constantemente para saber si había alguna novedad. Y cuando nos reportamos con este compañero, él dijo que por la radio escuchó a alguien, o algo que estaba rezando, pero que no entendía lo que decía. Aquella iglesia de aquel pueblo esconde algo. Y es irónico. Es irónico que la casa de Dios albergue al mismísimo diablo. ¿Ustedes creen en las posesiones demoníacas? Si no es el caso, no los juzgo. De hecho, yo tampoco creía, hasta que me tocó vivir una en carne propia. Hasta que perdí a un buen amigo a causa de una. Yo tenía 18 años en aquel entonces y ya llevaba unos cuantos meses de servicio. Faltaba prácticamente poco para terminarlo. Estábamos en medio de una misión de reconocimiento, acampando en el monte y, para nuestro último día, quisimos cazar nuestra cena. Fue ahí que empezó todo. En nuestro pelotón. Había un chico al que le decíamos Nona, ya que siempre nos hablaba de su abuelita a la que cariñosamente le decía así. Todos lo queríamos mucho. Era un muchacho muy alegre, muy noble, por eso nos dolió tanto lo que le ocurrió. Aquel día fuimos a cazar como lo teníamos previsto, esperando encontrarnos con algún conejo o alguna culebra, lo que fuera que nos sirviera para calmar el hambre. Éramos un grupo de diez, entre los cuales estaba Nona, y a su vez nos separamos en dos grupos de cinco y así empezamos a buscar nuestra cena. Pasada una hora, empezamos a escuchar a los muchachos del otro grupo, gritando, desesperadamente buscando a Nona. Cuando les preguntamos qué había pasado, dijeron que de un momento a otro lo perdieron de vista. Simplemente se separó del grupo sin más, como si la tierra se lo hubiese tragado. Preocupados, empezamos a buscarlo. Nos dividimos y casi tres horas después, escuchamos el grito del Chuy, otro compañero que decía que había encontrado a Nonita. Desesperados, todos corrimos en dirección hacia donde estaban y al llegar, vimos al pobre Nona desnudo, sentado en medio de una quebrada. Estaba sollozando descontroladamente. Viene por mí, viene por mí, ya viene por mí. Nosotros corrimos rápidamente a cubrirlo y lo sacamos de ahí. Lo ayudamos a vestirse y ahí nos percatamos de que su uniforme tenía un olor bastante fuerte, muy asqueroso, como animal muerto, y al mismo tiempo tenía un pequeño rastro de azufre. Cuando llegamos al campamento tuvimos que sostenerlo entre todos porque quería salir corriendo otra vez hacia el monte. Al día siguiente volveríamos al batallón, pero Nona, Nona ya no sería el mismo después de aquello. La noche que regresamos, escuchamos como si algo estuviera rondando la parte de afuera. Nona ya no hablaba. Le preguntábamos muchas veces qué era lo que había visto, qué fue lo que le pasó en el monte, pero él solo se ponía a llorar. Y entre más angustiado parecía estar, más nos preocupábamos. Algunos decían que tal vez había visto una bruja que se había encontrado con el mismísimo diablo, con algún nahual, no sé. Durante la madrugada, a eso de las tres de la mañana nos despertaron los gritos de Nona. Cuando prendimos la luz, lo vimos pegado a la pared a casi un metro del suelo. Era como si algo que no pudiéramos ver lo estuviera sosteniendo por el cuello en el aire. Nona se revolcaba bruscamente, hasta que aquella cosa lo soltó dejándolo caer contra el piso. Nosotros corrimos a ayudarlo, lo abrazamos asustados y algunos incluso empezamos a rezar. No fue sino cuestión de segundos para que aquel ente, o lo que fuera que haya sido, tomara a Nona por la pierna y lo arrastrara hacia la puerta del dormitorio. No tienen idea de lo mucho que forcejeamos con aquello. Tengan en cuenta que éramos soldados, hombres entrenados, algunos bastante robustos. Aquella cosa tenía más fuerza que todos nosotros. Y entre gritos, rezos, groserías, aquello desistió y lo soltó. Nosotros pensamos que había terminado. Y fue ahí que lo que sea que estaba dentro de Nona nos dirigió la palabra. Su amiguito ya es mío. Su amiguito ya no está. Después colapsó. Al amanecer, nos percatamos de que Nona estaba actuando con total normalidad, como si nada hubiese pasado. Nos quedamos viendo extrañados entre los compañeros y le preguntamos si recordaba algo, pero confundido nos decía que a qué nos referíamos. Ya saben, tratando de negar que todo eso estaba ocurriendo. Pasaron los días y todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto en las noches. En las noches veíamos a Nona parado frente a la puerta hablando y riéndose solo. Una noche me desperté y noté que él estaba llorando. Estaba en posición fetal sobre su cama y, temiendo que fuera a suceder lo de la otra noche, me acerqué a él. Y fue ahí que me comentó lo que había sucedido en el monte. Su grupo se había dispersado un poco para cubrir más zona, cuando de repente, entre los arbustos vio unos cuernos de venado. Él, creyendo que esta vez se había ganado el premio, se acercó lentamente, fascinado porque había encontrado una buena porción de carne para la cena. Aquel animal sacó la cabeza de entre las matas y, al verlo, se echó a correr, pero se detuvo un poco más adelante. Y así fue. Cada vez que se detenía, lo volteaba a ver casi como invitarlo a seguirlo. Y así lo hizo Nona. Solo que, conforme se acercaba más a aquel venado, notaba que su anatomía cambiaba. De ser un animal, esto pasaba a ser más una criatura antropomorfa. Notaba como la piel de aquel venado empezaba a desprenderse, y poco a poco se hacía más y más grande. Cuando quiso huir, aquella cosa se puso de pie en dos patas y se abalanzó sobre él. Dijo que pudo escuchar cómo se reía. Que aquel animal se reía como una persona, como un lunático. Nona se sacudió de él como pudo y empezó a correr hasta que dio con aquella quebrada. Se quedó ahí, hasta que llegamos nosotros y lo encontramos en ese estado. Yo estaba petrificado. Sonaba una historia sacada de cuento, pero teniendo en consideración todo lo que habíamos visto. Todo lo que había sucedido esos días no tuve más opción que creerle. ¿Y qué quiere de ti? Le pregunté. Nona me volteó a ver con los ojos aguados. Solamente me abrazó. Yo también abracé a mi amigo y me quedé un rato más con él hablando hasta que se quedó dormido. A la mañana siguiente, al despertarnos, notamos que Nona ya no estaba. Seguramente se nos adelantó, pensamos. Pero no. Nuestras alarmas se dispararon cuando escuchamos los gritos de nuestros compañeros. Salimos corriendo a ver qué pasaba. Y era que alguien había descubierto el cuerpo de Nona en las duchas, desangrado. Estábamos devastados. Esa noche nos quedamos despiertos recordándolo. Y escuchamos otra vez aquellos pasos. Aquellas pezuñas golpeando el piso del dormitorio. Lo que sea que se haya llevado a Nona, aún ronda aquel batallón. Hola. Lo que les voy a contar sucedió cuando era militar por allá en los 90. Aquel día yo estaba de sentinela en la base. No había mucho movimiento. La noche estaba callada, hacía frío. Todo estaba muy, muy tranquilo. Desde la torre en la que estaba ubicado, tenía vista hacia una carretera que estaba sin pavimentar. Era más bien un camino de tierra improvisado por donde rara vez transitaban autos. Aquella zona estaba pobremente iluminada, por lo que la visibilidad no era muy buena que digamos. Apenas alcanzaba para distinguir el camino y que los coches pudieran ver por dónde iban. Martínez, me copias. Martínez. R, aquí estoy. Hay alguien en la carretera. Aquella base estaba bastante retirada y no era común que hubiese gente por ahí, y mucho menos a esas horas de la noche. Alarmado, tomé mis binoculares y eché un vistazo al camino de tierra, pero no veía nada. No veo nada. No estés jugando, no estoy para bro... Justo en ese momento la vi. Del otro lado de la carretera. Bajo uno de los postres de luz estaba una figura pequeña. Neta sí me saqué de onda. Aquello no me daba buena espina. Estaba pensando en reportarlo cuando la radio empezó a sonar de nuevo. Yo tomé mis binoculares otra vez y aquella niña parecía estar viendo en dirección a la torre. Martínez, ¿sigues ahí? Sí. Aquí sigo. ¿Qué hacemos? ¿La reportamos? No. Espera. Mira bien. Lo que vi... Lo que vi hizo que mi corazón se me fuera a la garganta. Aquella niña estaba cruzando la calle. Solo que sus pies no tocaban el piso. Estaba flotando. Estaba suspendida en el aire. Y al llegar al otro lado de la calle, volteó a ver hacia mi torre y simplemente se desvaneció. Yo tiré mis binoculares y di un paso hacia atrás. Toda la noche, la radio seguía haciendo aquellos ruidos extraños. Se escuchaban risitas. Risitas de... lo que parecía ser una niña. Al amanecer, estábamos comentándolo con los demás. Y nos dijeron que habían oído algo acerca de una mujer que se aparecía en la carretera, pero que simplemente se esfumaba al cruzarla. Que ya más de uno la había visto ahí y que no le daban tanta importancia. Algunos decían que era alguien que se había accidentado en aquella ruta. Que nunca había podido descansar. Mujer. Dije yo un tanto confundido. ¿Que no le viste la cara? ¿No la detallaste bien? Fue en ese momento que caí en cuenta de que lo que yo había visto en realidad no era una niña del todo. Su rostro, ahora que lo recuerdo, era bastante arrugado. A las pocas semanas pedí que se me reubicara. Y la verdad no me arrepiento de mi decisión. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que habita aquella zona? Lo que hay en aquella base. Gracias. Y buenas noches.